A lo largo de los tiempos han existido unos deportistas que han superado la fama de su propia disciplina para convertirse en personajes de dominio público mundial. Ya sea gracias a sus victorias, talento o carisma, han rebasado todos los límites hasta ser sumamente populares. Veamos pues cuáles han sido los 6 deportistas más famosos de la historia. Número 6 Michael Phelps es un nadador estadounidense nacido el año 1985 en Baltimore. Considerado el mejor nadador de todos los tiempos, es el deportista que más medallas de oro ha ganado en unos mismos Juegos Olímpicos y en toda la historia. Ha sido 26 veces campeón del mundo y ha conseguido 18 medallas de oro, 2 platas y 2 bronces en las Olimpiadas. Número 5 Usain Bolt es un atleta jamaicano nacido el año 1986 en Sherwood Content. El mejor atleta de la historia es el ser humano más rápido de todos los tiempos, habiendo pulverizado los récords mundiales en pruebas de velocidad. Ha sido 8 veces campeón del mundo y ha conseguido 6 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Número 4 Michael Schumacher fue un piloto de Fórmula 1 alemán nacido el año 1969 en Horth-Hermulheim. El mejor piloto de la historia es también quien más títulos ha conseguido a lo largo de los tiempos, batiendo todos los récords de la Fórmula 1. Ganó 91 carreras, con 68 poles y 77 vueltas rápidas, siendo 7 veces campeón del mundo. Número 3 Leo Messi es un futbolista argentino nacido el año 1987 en Rosario. Es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, habiendo ganado todos los campeonatos y batido todos los récords goleadores. Máximo goleador de la historia de la liga, la Champions League o con su país, ha ganado 3 copas de Europa, 6 ligas, 3 mundiales de clubes o una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Número 2 Muhammad Ali fue un boxeador estadounidense nacido el año 1942 en Louisville. Considerado el mejor peleador de todos los tiempos, destacó por su espectacularidad y carisma a la hora de combatir. Ganó 56 peleas, siendo 6 veces campeón del mundo y ganando una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Número 1 Michael Jordan fue un baloncestista estadounidense nacido el año 1963 en Nueva York. El mejor jugador de básquet de todos los tiempos es el deportista más famoso de la historia, debido a su importancia y dominio en su deporte, así como por ser marca global, icono publicitario y el más grande deportista. A lo largo de su carrera, batió todos los récords de anotación, siendo 5 veces MVP, 6 veces campeón del NBA y ganando 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Suscríbete y propon sobre qué quieres que hable en el siguiente vídeo.